¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer unas partiditas con la PKM, un arma que recibió un bufeo en esa temporada y que realmente me sorprendió bastante y es que en serio el daño que tiene ahora está bestial. A ver, básicamente su bufeo es que le metieron un nuevo rango de daño, por así decirlo, en sus primeros 15 metros, de 33, lo cual quiere decir que prácticamente revienta en corta distancia, una de las cosas que antes no hacía y realmente se nota demasiado, es que en serio me sorprendió muchísimo, muchísimo cómo está matando en cortas distancias, en medianas, largas, en general se comporta muy bien. El único tema de esta arma es su retroceso, su rebote, realmente se siente un poco feo en esa situación, sin embargo quiero que vean esta partidaza contra uno de los top globales que ha sido top, no sé, fácil, el top 10 en muchas de estas temporadas. Un jugador bastante bueno, un jugador para el casillo y jugamos contra él, sacamos un montón de kills con esta arma en un mapa corto, precisamente aprovechando este bufeito, digamos, en su primer rango. En serio, tienen que probarla, eso sí, no les voy a decir que es mejor que Holger o una UL, por ejemplo, una Chopper. Realmente se comporta muy bien, el problema es su rebote, si no fuera por eso yo creo que esta arma sería demasiado utilizada porque en serio te revienta muy bestial. Pero bueno, chequen esta partidita, o por cierto, como siempre les voy a dejar la clasecita de comer, ocupamos en ese videito y me dicen qué piensan, ¿sale? Pero bueno, los invito a probarla. Nos vemos en un siguiente videito, chavos, cuídense mucho, por mi parte es todo y ahora sí, bye. Chinga, 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 como que el rebote todavía lo sentí random. Ese güey ya no va a ocupar vasectomía. Güey ya no, cabrón. Ese güey ya se la aplicó. Te agrapa, güey. Ponte trihers, son trihers, entonces me quito esta madre. Nice. ¿Por atrás? No mames. Güey, me dan tantitas balas, güey, se me mueve medio feíto, cabrón. No mames. ¿Es el lob stop 3? Ah, es el lob. Ok. Nice. Buena, buena. Perdón, güey. Es que cambié sin querer. Esos güeyes van a usar meta sí o sí, güey. No debo de cambiar de arma, güey. Si cambio de arma se nota mucho la lentitud con lo que cambia. Cochino, güey, pues. Ah, puta madre, se me olvida. Muchas veces ya lo hago por costumbre. Escuchó una holger de ese lado. Se me montaba tiradito. No, cabrón. Güey, no mames. Es el escudo. Se mamó ese vato. Se mamó ese vato. ¿Cómo puso su escudo, cabrón? Nice. No, mames. Ya tenemos respawn, ya que valió, güey. Ya tenemos respawn, ya que este punto F. No, mames. Se supone que mejoraron su retroceso vertical y no se siente prácticamente nada, eh. No, mames. Hasta que pego con esta madre. No, bestiam. No, mames. Tarda un año en recargar aparte, güey. No, cada vez... O sea, siempre he estado seguro. Pero todavía sigue siendo la peor ligera, cabrón. Nada, cabrón. Buena. No, cabrón, bueno, bueno, bueno. Tiene más contras que bros, tiene mucho daño, eso sí, tiene un deleteo bastante fino, pero ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es el arma? ¡No mames, le acabé! ¡No, cabrón! Me quedé solo hasta delante, güey. Si se hubieran acercado más de mi equipo, pude haber sacado una rachita de algo, güey. Si quiere otro avanzadito. ¡Ay, no mames, güey! Tiene mucho daño, eso le salva tantito. Sí, güey, eso deleteó la alta, me sorprendió. Pega, pero fuertísimo. ¡Pero no mames, cómo se mueve! ¡Qué la verga con tus escudos, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! Explota al otro hit. ¿Se la tumbé? No sé. ¡Bien! Ok. Vienen por atrás A la verga, papá Nice No mames, va a tardar un año en recarrear, güey Tengo la aniquiladora acá afuera Nah, güey Se me ocurre Y si le pongo todo a control, güey Aunque esté lentísima Pero deleteando así de cabrón ¿Cómo creen que esté? Güey, no mames No mames, ¿no mames? No mames, ¿no? No mames, ya no tengo armas Nice 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 Sáquenlos del punto, poleros Sáquenlos Repeat, UAV recon is standing by Hardpoint locked down Hangout down I'm a hook Target inside Enemies Tienes llegan por atrás y.... Fossils tengan un Hardpoint Hardpoint es nuestro Advanced UAV online Hardpoint contested No, entren, 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 entren Ok, le siguen por atrás, no No, mames, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, sí Ah, ya valió, verga, jajaja No, mames, cabrón, o sea, el daño que tiene me sorprende, wey Pero, hola, verga, el brincoteo que tiene Lo increíblemente lenta que es al recargar, wey Pero neta me sorprendió su deleteo, no mames, o sea, en serio me sorprendió su deleteo La Holger es de las mejores ligeras, Holger huele, wey Yo creo que son dos de las mejores, Chopper ¿PKM meta? No sé, wey, no sé si está para meta, wey Porque también tiene grandes defectos, wey Pero también no seas mamón, jajaja El daño que tiene, cabrón